Maje, ¿qué pedo? Pues así te dijo Sí, Maje, así me dijo Maje, una pregunta, ¿le pediste permiso a tu mamá? No, Maje, yo a la me vine, ¿y permiso para qué? Pues ya no estoy viejo, ya estoy en lo que estoy, boca rudo, ya ¿Por qué, Maje? Ah, porque allá, fuck, mira, allá la veo encabronadísima, mira, con una faja Mierda, hombre Ay, mami, ajá vos pedazas de mierda Para nadie es una tarea, no me vayas a pegar Porque quien te dio permiso para salir, mira, te voy a remolinar Señora de lo que es mayor Y vos te callas antes de que te de con la chancleta también No, yo no he dicho nada Allí es jueves que le gritaron, ve ¡Métate para adentro! ¡Loca! ¡Mira pedazos de mierda, te lo advertí! ¡Mañora, no me lo tire! ¡Sí! ¡Para que no te metas conmigo, mierda y mi chihuín! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!